Pues buenas tardes, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva guía. En este caso vamos a explicar cómo conseguir el logro hijos de Cartago. No sé si es necesario tener Golden Century, para este caso creo que las misiones de Túnez, que es el país con el que hacemos el logro, sí que son exclusivas de Golden Century. Y no sabría deciros también hasta qué punto han sido necesarias. Yo creo que en general no han sido muy importantes, salvo por cuestiones concretas, como que hemos ido a África, y salvo porque algunas te regalan reclamaciones que son permanentes, que son sinceramente muy útiles. Salvo eso, yo no diría que el DLC es importante, ¿vale? En principio eso ayuda mucho. También hay una mecánica que ayuda bastante, que creo que también es exclusiva, así que en principio este DLC, o sea, para hacer este logro es necesario tener el DLC de Golden Century. Ya lo siento, si no lo tenéis, es un DLC que es bastante barato, no es muy bueno, ya lo sabéis, no es un gran DLC, no es de los más recomendables, pero bueno, en caso de que lo tengáis, os animo a sacarlo, ¿vale? Porque no es complicado, ¿vale? Diría que es un logro medio, incluso fácil, ¿vale? Básicamente, la idea del logro se llama Hijos de Cartago. La idea de este logro es que como Túnez, que es un poco el heredero geográfico de Cartago, porque a nivel histórico yo no lo daría como heredero, sinceramente. Bueno, pues tiene que recuperar un poquito lo que eras parte de su territorio, es un poco random, pero bueno, lo chulo de este logro es que puedes enlazar la campaña con otras cosas que puedes hacer más adelante. En ese sentido, pues yo voy a continuar la campaña, digamos que yo he terminado el logro en torno al 1500, ya no hay cosas que hacer, luego hablaremos de ellas al final, pero bueno, os voy a decir un poquito mis consejos para jugar con Túnez, ¿vale? Túnez es un país que no es muy rico, sinceramente, y es más, tienes que competir con otros países por la supremacía de riquezas en ciertos ámbitos, ¿vale? La supremacía de riquezas que vamos a luchar principalmente con Argelia o Trenzen, como lo queréis llamar, vamos a luchar también con Marruecos, al principio son países que van a rivalizar un poco con nosotros, porque hay una mecánica que es exclusiva de estos países del norte de África, que es la posibilidad de asaltar costas. Lo puedes hacer básicamente con casi cualquier flota, con la flota con la que empiezas puedes comenzar a asaltar flotas, y es algo muy importante porque aquellos puertos que están próximos a tus puertos, es decir, que tienes que tener puertos cercanos a los que quieres asaltar, los puedes asaltar, ¿vale? Y una vez lo hagas, vas a ganar tanto merineros como dinero directamente. Dinero directamente que viene genial para hacer un montón de cosas, como tener más tropas, como tener barcos, como simplemente tener una base de dinero ahorrado para una vez estés en guerra, si se da mal la guerra, pues básicamente poder mantenerla, ¿no? La única pega, ahí me estáis viendo, por cierto, que estamos asaltando costas, la única pega que le pongo a esto, al uso de esto, es que te baja bastante la relación con la gente a la que le asaltas las costas. Es algo un poquito duro. Pero es bastante viable de hacer, ¿vale? O sea, lo puedes hacer una vez cada 10 años, ¿vale? Y les consigues bastante dinero, así que es muy, muy recomendable de hacer. Lo único es, o si os interesa especialmente, llevaros bien con algún país europeo. Cosa que en general no creo que os interese, al menos en esta fase de la partida en la que puedes sacar el logro, porque, seamos sinceros, al ser de otra religión, de otra cultura, pues no van a tener ganas de hacerse colegas tuyos. Así que, de primeras, yo no recomendaría que os ahorréis el hacer esta mecánica. O sea, abusad de ella cuando podáis. Recordad que cada 10 años lo podéis hacer, ¿vale? El otro gran problema es que esta mecánica, como digo, es común a todos los países del norte de África. Entonces, Marruecos la puede hacer, Trencen la puede hacer. Conclusión, tienes que ser más rápido que ellos. Estar muy pendientes de cuándo se renuevan o cuándo puedes volver a hacer el asalto a las costas. Ejecutarlo. Y entonces, pues bueno, vais a sacar bastante dinero. Vais a estar continuamente extrayendo dinero. A nivel de microgestión es algo con lo que puedes ganar, como digo, mucho dinero. Yo no he microgestionado tanto. Sinceramente, yo cuando me acordaba lo iba haciendo. Estaba más o menos pendiente de decir, bueno, en este mes hay que hacerlo. Pero si está en una guerra o algo así se me pasaba, pues no lo hacía, ¿no? Como digo, si lo hacéis microgestionando, parando mucho. Yo, porque, bueno, estoy en streaming y quizá no puedo jugar tan focus, tan centrado. Pues bueno, en ese sentido, pues sacaréis un montón de dinero. Así que es bastante, bastante recomendable. Consejo. Alíate con Marruecos y reviéndate a Tremzen. Si tienes el DLC hay varias misiones de tener cosas en Tremzen que va a ir muy bien. De tener parte incluso de la costa de Marruecos. Te van a dar Casus Belli. Te van a dar un montón de cosas. Mirad siempre las misiones. Digamos que hay, por así decirlo, tres grandes misiones. La primera es ir hacia África. Que te va a pedir, básicamente, que te hagas con aquellos territorios que están debajo de Túnez. Son unas tribus. Yo recomiendo basalizar a una y darle de comer. Y luego más tarde la integréis cuando os vaya bien. Siempre viene bien, pero más años ya lo sabéis. La segunda misión, el segundo grupo de misiones, es básicamente ir a conquistar Marruecos y Tremzen. Y eventualmente dar el salto a la península ibérica. Y el otro grupo de misiones, pues básicamente tipo comercial. Tienes que ir a conquistar a los mamelucos. Una vez que has conquistado a los mamelucos, te chetas con el nodo comercial de Alejandría. Y eventualmente, pues también vas a por Génova y a por Venecia. En fin, una vez has conquistado a Tremzen. Es bastante fuerte. Vigila mucho la península ibérica. Yo he tenido bastante suerte. Es el segundo o tercer intento que he hecho. He tenido bastante suerte de que Castilla se fue a la mierda. Conquistamos bastante cosas de Castilla. Ahí lo podéis ver. Y bueno, Aragón es un megatocho en mi partida. Básicamente es el gran rival. Y continuamente estamos yendo a la guerra con él. Pero bueno, es un solo país. Muy importante también, aliarte con los otomanos. En cuanto puedas, ¿vale? Alíate con los otomanos. Te alies con los otomanos. Seamos sinceros, la partida es bastante sencilla. Van a querer venir a la guerra contigo contra Aragón. Porque Aragón va a tener Nápoles. O va a ser base a ello. Lo va a integrar. Y va a querer ir a la guerra contigo también contra mamelucos, sobre todo. Espérate un poco a que los otomanos se hinchen. A que estén fuertotes. En mi partida están muy, muy fuertes. Son la primera potencia. Y deja básicamente que te echen una mano. Ten mucho cuidado con que te asidien mucho. Ten mucho cuidado con que te peten las tropas. Es muy importante el no desperdiciar dinero, chicos. Porque es un país pobre. Las cosas como son. Yo hasta que no he sacado el logro, básicamente. O sea, he sacado el logro, ¿vale? Y junto a un grupo de ideas, etc. Pues ya he empezado a hacer dinero. Pero hasta entonces es bastante complicado. ¿Qué idea recomiendo? Yo he pillado, ¿vale? En principio, yo he pillado, ¿vale? Religiosas. Porque es muy importante para convertir provincias del sur de Europa, ¿vale? Que es algo que tenemos que conquistar. Y tenemos que... Y es importante. Porque al fin y al cabo son provincias que si no están convertidas te van a dar malestar. Y van a querer revelarse continuamente. Y es algo que no quieres. Porque en general son provincias mucho más ricas que las que tienes en el norte de África. Bueno, como sabéis, el logro trata de que te tienes que hacer con buena parte del sur de la península ibérica. Te tienes que hacer con las Islas Baleares. Te tienes que hacer con Córcega, Sicilia y Cerdeña. ¿Vale? Esos son los objetivos. Como veis, no es demasiado, ¿vale? Y principalmente tu enemigo va a ser Aragón. En este caso, pues... O Castilla, ¿no? En el caso que se impongan. También he tenido yo suerte eso de que Castilla se vaya a la mierda porque no han hecho la unión personal. La unión personal que podría haberse aliado con Francia. Ha complicado mucho más las cosas. Como digo, Aragón en mi partida está muy fuerte. Seguramente vosotros de no tener Aragón tendréis a Castilla o a quien sea fuerte. Pero bueno, eso intentad aprovechar las oportunidades. Del segundo grupo de ideas hemos pillado cantidad. Porque cantidad básicamente es tener más tropas que sean más baratas. Más barcos también. Más soldadesca. En fin, cosas que le vienen muy bien a Túnez. Porque no tienes tampoco muchísimas tropas, como digo. Y bastante poco límite. Hay una misión, por cierto, que te pide hacer un montón de astilleros. Con los astilleros está muy bien porque puedes sacar más barcos. En este caso yo he expameado barcos comerciales. Y los pones a hacer flota corsaria o piratería, como lo queréis llamar. Y en algunos nodos haces muchísima, muchísima pasta. Hay una misión que tienes que conseguir un 25% de piratería en Génova. Yo todavía no lo he conseguido. Pero bueno, la idea es sacar todavía más barcos de estos. Y liársela bastante parda a los genoveses, ¿no? Que se fastidian. Y ya vemos que estamos haciendo una guerra con Castilla. Castilla en la partida mía ahora mismo está desaparecida. Así que, como digo, no le deis tampoco toda la importancia del mundo. Porque siempre va a acabar petando algún país. De terceras ideas he cogido las comerciales. Básicamente porque somos un país bastante extenso. Llegas a tener Alejandría. Llegas a tener el nodo de Sevilla. Llegas a tener mucha potencia de flota. Entonces las comerciales, para hacer más pasta, las veo bien. Intento siempre que puedo pillar mercantilismo. Ya sabéis que muchos eventos te dan una opción de o ganar un punto de mercantilismo o algo malo. Y siempre recomiendo pillar el mercantilismo. Aunque te meta algún debuff o algo así. Porque el mercantilismo es básicamente que tus bienes comerciales valen más dinero. Y básicamente vas a hacer mucho más dinero por comercio cuanto más mercantilismo tengas. Recordad que hay un logro que es sacar 100 de mercantilismo. Que es viable la partida. Pero bueno, alguna vez he tenido que elegir no pillar mercantilismo. O sea que no siempre salen las cosas como quieres. Bueno, otra opción que vas haciendo durante la partida. Sobre todo si tienes las misiones. Ahí las estáis viendo, por cierto. Es ir hacia el sur, ir hacia África. En África hay bastante oro, como sabéis. Y en África hay bastantes cositas para hacer. Entonces no ha sido clave para sacar el logro, sinceramente. No lo pondría como algo necesario ni que tengáis que tener en cuenta. No ha sido especialmente clave. Tampoco hemos sacado mucho dinero de allí. Al menos de momento. Más tarde sí que planeo si llegamos a las minas de oro y tal. Pero como digo, así de primeras no es categóricamente obligatorio que tengáis el DLC, al menos por el tema de África. Pero bueno, es algo que parece que nos va a dar más dinero eventualmente. Zonas más ricas, que está bien. El expolio. Y al fin y al cabo algo que puedes hacer en esta partida. Recordad que el logro, como digo, es pillar algunas provincias del sur de Iberia. Y más o menos las islas importantes del Mediterráneo. Tenéis todo el tiempo del mundo para hacerlo. Yo lo he sacado en torno al 1500, más o menos. O sea, vamos a poner hacia el final del directo. El directo ha durado como 5 horas. O sea, me ha costado unas 10 horas en total. Quizá 8 horas, algo así. Que ahí es que estamos volviendo a invadir a los mamelucos. Los mamelucos tienen provincias súper caras. Entonces no he pillado mucho porque quería pillarlas con reclamación. No te das reclamaciones sobre los mamelucos, las misiones. Eso me ha parecido un poquito triste. Sinceramente. No sé si se está oyendo el sonido. Oh, mierda. Vale, vale, sí que se está oyendo. Vale, eso me parece un poco triste. Hay guerras que son un poco coñazo. En el sentido de que declaras a los mamelucos y tienes al marro pasándote por culo detrás. Da igual, el objetivo de guerra es mamelucos mientras petes a los mamelucos. Está bien. Hay veces que hay que delegar en el otomano. O confiar mucho, sobre todo al principio de la partida. Y sobre todo, sed muy ratas con el dinero, tío. En plan, cuando podáis meter las tropas en Mothball. No sé cómo se llama en español. Bajar los fuertes si no estáis en guerra. Bajar mantenimientos. Ojo con las conversiones que hay algunas que son muy caras. Y hay que también sean muy recomendables las misiones religiosas. Porque no solo hace que sean más fuertes tus conversiones, sino que sean más baratas. Muy importante. Vamos, las misiones religiosas, las ideas religiosas las daría por obligatorias. Puedes llegar a colonizar si quieres. Nosotros no lo hemos hecho por no trolear mucho la partida. Es algo que puedes hacer si te hace ilusión. Probablemente yo aún esté a tiempo de hacerlo, por donde voy. Pero bueno, ya veis que estamos en torno a 1500. Y básicamente lo que hacemos al final es una guerra contra Aragón. Y todas las provincias han de ser tuyas. Yo había avasallado a Granada porque tenía tanto Granada como Murcia. Miento, como Málaga creo que es. No, no es Málaga. Bueno, le quedan dos provincias a Granada y las estáis viendo. Entonces lo había avasallado. Yo tenía todo el resto de territorios necesarios. Lo tenía absolutamente todo. Salvo lo que era de Granada. Y yo pensaba que al ser vasallo te contaría para el logro. Pero no te cuenta. Han de ser tuyos los territorios. Entonces, al final, pues... Teniendo todo el territorio, finalmente lo que hicimos fue integrar Granada. Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. Bueno, ahí lo estáis viendo. Pues básicamente tenemos Córcega, Cerdeña y Sicilia. Tenemos bastante parte del sur de la península ibérica. Aragón está súper fuerte, como podéis ver. Pero bueno, puedo perfectamente seguir partiéndole la cara. Está conquistando Portugal. Ya veis ahí. Y básicamente lo único que me faltaba era integrar... Integrar Granada. Es necesario tener core en todo lo que te pide. Y que esté bajo tu mano, en tu propiedad. Está bien. Y bueno, en fin, más cositas. Hay veces que hay que tomar decisiones un poco raras, ¿vale? O un poco complicadas. Yo, por ejemplo, hubo un momento que tuve duda de... O conquistar Sicilia entera con Malta. Que son provincias necesarias para el logro. O liberarle Nápoles a Aragón, ¿no? Porque digo, joder, le quitamos un vasallo. Seguro que le debilitamos bastante. Pero haciendo cálculos, era más rico el hecho de tener Sicilia. Que el hecho de quitarle Nápoles a Aragón. Entonces, estas cosas hay que ir mirándolas, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito mi resumen de cómo sacar el logro. Más cosas que se pueden hacer adelante con esta campaña. Pues hay bastantes logros. Sobre todo el carácter marítimo. Porque en temas marítimos, como digo, Túnez es un país bastante, bastante bueno. Podemos ir tirando para África. Puedes seguir conquistando la península. Puedes reformar al Andalus. Y creo que obtenemos nuevas misiones. Pero todavía no las he visto. En principio es algo que puedo hacer ahora mismo en la partida. Si se toman un par de provincias de Portugal. Que son las del sur. Son Alentejo. Y la otra, la verdad que no recuerdo cuál es. Tengo que seguir conquistando a Marruecos. Para que deje de quitarme el tema de los corsarios. Y otra cosa que quiero hacer también eventualmente es aliarme con Francia. Pero más cosas que se pueden hacer. Algo que es exclusivo de Túnez. Lo digo porque luego los genéricos ya sabéis que hay muchísimos. Pero algo que es exclusivo de Túnez. Es estar pirateando un puerto con 500 barcos ligeros. Y diréis, suena a locura absoluta. Y yo os digo, es una locura que flipas. Pero es algo que voy a intentar sacar en esta partida. Más adelante vamos a hacer más cosas. Pero bueno, ya sabéis que por ejemplo. Con el tema de los astilleros. Por ejemplo, hemos aumentado un montón el límite de barcos que tenemos. Y probablemente cuando saquemos la mejora. Tengamos más provincias navales. Tengamos más dinero, etc. Pues podamos ir sacando astilleros. Y tener un montonazo de flota. Y meterle 500 barcos ligeros a Genova. Y partirle la cara. Que es un poco el objetivo. Y sacar ese segundo logro. Que es un poquito el que me interesa también sacar en esta partida. Vamos a intentarlo. Como veis estamos en torno a 1580. Para el final. Y luego saqué otro logro también. Pero este fue random. Lo saqué en esta partida. Pero como digo, fue aleatorio. Que era básicamente que. Teniendo tu rey el rasgo de avaricioso o algo así. Pedirle a un enemigo en la paz. Todo el oro que pudiera. Como digo, es otro logro que puedes sacar en cualquier partida. Pero bueno, lo saqué en esta. Un poco de coña, sinceramente. No tenía ni idea de que lo iba a sacar. Pero bueno. En fin, es una partida que es sobre todo. Se me ha antojado complicada al principio. Siempre vas a tener los otomanos para liarte. Y yo creo que más tarde en la partida vamos a tener a Francia. Seguramente. Pero bueno. Y en principio debería ir todo facilitándose un poquito más. Pero ya veremos. Nada más. Espero que os haya resultado de interés o de utilidad esta guía. Espero que la hayáis disfrutado. Cualquier cosa o sugerencia de logro que os molaría ver. Pues os animo a dejarlo en los comentarios. Un poquito más. Nos vemos en el próximo. Chao, chicos.